La muerte de las mujeres es un símbolo, pero la realidad es que esta ciudad mató a la gente. Esta ciudad es una ciudad violenta que no alimenta a la gente, no educa a la gente, no protege a la gente, y que mató a la gente. Fueron a su trabajo, fueron a la escuela, desaparecieron y posteriormente se encontraron tiradas, violadas, en los alrededores de la ciudad. They say it's three or four hundred women killed, but it's way more than that. Mexican police find a scapegoat, torture a confession out of them, and then start the count over. La última cifra que se ha manejado son 427 mujeres asesinadas. Es un problema complejo, en donde todos estos elementos... The intrusion of global capital... The result of the drug trade. I believe it's a combination of social sickness, money, corruption, and government definitely. Hay un buen número de crímenes de mujeres en los que quienes los han realizado tienen relaciones con el crimen organizado y además nexos con la policía. En Ciudad Juárez, el ser mujer y ser pobre es un blanco perfecto para que puedan ser asesinadas y no pasa nada. Dos meses de perdida, cuando un señor la encontró en el Rote Bravo. Él fue y dio parte a las autoridades, fueron las autoridades, la recogieron y de rato llegaron por mí a la casa para que él pudiera identificar el cadáver de mí. Que nos sigan apoyando porque ya todos eso, ya todo el mundo sabe que nos apoyen. Gracias. 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 Gracias.